¡Ladino, escucha! ¡Ladino, escucha! ¡Ladino, escucha! ¡Ladino, escucha! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Con beso y incapaz! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Con beso y incapaz! Bien, en estos momentos, esto es lo que podemos observar. Venida a Tienris, donde un grupo de jóvenes ha salido a realizar esta marcha en protesta contra el Congreso de la República. Políticos, que están presentes en esta lucha, ¿verdad? ¿Qué opinión al respecto, Rebende? Claro, que los jóvenes creo que estamos por el mismo objetivo que toda la población, ¿no? Estamos buscando el bienestar y la estabilidad peruana. Y sobre todo, pues, que todos los jóvenes se puedan unir a esta marcha, a esta protesta, que también nosotros, como peruanos, vamos a, al final de cuentas, vamos a ser los afectados, ¿no? Un nuevo presidente, lo que no es dable, porque un presidente debe ser elegido por la votación del pueblo, no por 105 congresistas ilegítimos que nos están haciendo quedar mal a nivel mundial. Estos congresistas se han tomado la palabra diciendo que están representándonos a nivel de todos los peruanos, pero es mentira. Ellos están defendiendo la corrupción y nosotros queremos una democracia limpia, por eso estamos acá. Un congreso que se ha tomado potestades, interpretando mal la constitución, para tomar el poder y también a la vez hacer saber que, mira, ya han tomado dos poderes, ahora ya tienen el congreso de su parte y también tienen a lo que es a un presidente que ellos mismos han elegido con tal de favorecer a sus empresas privadas, ¿no? En cualquier parte de Perú, ahorita pasa en toda nuestra región, pasa en todo nuestro país, en todas las capitales de las regiones. ¡Fuera la corrupción! ¡Fuera! ¡Fuera la corrupción! ¡Fuera! 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 ¡ ¡Congreso, corrupto, no me representan! ¡Unete a la lucha, pueblo, escucha! ¡Unete a la lucha, pueblo! ¡Unete a la lucha, pueblo, escucha! Queridos ciudadanos, tarmeños de corazón, estamos ante un momento lamentable porque se ha quebrado 20 años de democracia, una democracia débil, pero que a duras penas trató de sobrevivir. ¿Qué pasará con la SUNEDU? ¿Qué pasará con la educación de calidad? ¿Vamos a luchar o no? ¡Sí! ¿Qué pasará con el Tribunal Constitucional? ¿Acaso habrá una repartija? ¿Sí o no? ¡Sí! Desde Tarma, para los amigos de Calera TV, en la ciudad de Concaí. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos conscientes de que juntos vamos a defender nuestros derechos. Nosotras buscamos siempre formar estudiantes, así como ustedes, que sepan defender sus derechos, que sepan analizar y criticar este momento de la historia. Hoy, hoy, hoy día, ustedes están haciendo historia. ¿Cómo es posible que van a choque frente a un organismo que trata de hacer educación de calidad en el Perú? No es posible. Y aquí estamos para poder defendernos nuestros derechos, en una buena educación, en una buena salud. Y en un... digamos que este Perú sea grande alguna vez, señores. ¡Viva! ¡Francilla! ¡Escucha! ¡El pueblo te repuya! ¡Francilla! ¡Escucha! ¡El pueblo te repuya! Por eso, hermanos míos, hay que luchar también para que este Perú pueda cambiar su constitución política. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Fuera Merino! ¡Fuera Merino! ¡Fuera!